Hola, me llamo Marga, dirijo las estrategias de contenido de Colvin y llevo un Colvin desde 2018. Empecé como Social Media Manager en el departamento de Growth, estaba en el mercado de España y a partir de ahí, en mayo de 2019, creamos el departamento de Brand. Vimos que era muy importante crear una marca sólida y consistente para realmente comunicar lo que queremos decir de la mejor forma posible y yo en el departamento de Brand lo que hago es todo lo que son las estrategias de contenido orgánico, es decir, porque puede sonar un poco raro, es decir, que es contenido orgánico. Contenido orgánico es todo aquello por lo que no pagas, donde entra blog, social media y todos los canales que se nos puedan ocurrir para realmente llegar a estas usuarias, comunicarnos con ellas y que digan, hey, yo quiero realmente comprar en Colvin o sentirme parte de Colvin, realmente generar ese engage, ese enamoramiento con ellas. Entré en Colvin porque realmente me parecía un proyecto muy, muy, muy retador, porque al final yo de plantas y flores sabía poquito lo justito que puedo saber por mi madre, por alguna amiga como muy flower lover y demás, pero al final no sabía y me parecía que era un proyecto muy innovador, muy retador, que realmente proponía cosas muy interesantes y dije a la piscina de golpe, al final la vida sin retos es un poco aburrida, así que en Colvin sabía que era un reto muy importante, sabía que la exigencia sería alta, pero que también la compensación sería alta, porque el beneficio de saber que lo has hecho bien, que has conseguido los objetivos y que has llegado a toda esa gente con los mensajes que quieres hacer llegar, no tiene precio. Si te gusta el conformismo, si te gusta estar calmadito en tu zona de confort, es que no lo pienses, no entres en Colvin, porque a Colvin nos va la marcha, nos va el movimiento, nos va a retarnos, nos va siempre querer innovar, siempre ir un paso allá, por lo tanto, si realmente te gusta retarte, no lo dudes, dale al botoncito y aplica.